¡Hola! Soy Francisco Sariquiay y te doy la bienvenida a este vídeo de Objetivos de la Unidad 1 del MOOC de Aprendizaje Cooperativo del INTEF, en el que nos ocuparemos de los agrupamientos. Para implementar el aprendizaje cooperativo, tras haber sensibilizado al alumnado con respecto a la cooperación, debes empezar a construir una red de aprendizaje en el aula, empezando por agrupar al alumnado. No basta con que los estudiantes quieran o sepan trabajar en equipo, tienen que poder hacerlo y, en este sentido, disponer el aula en filas no es una opción. Partiendo de esta idea, con esta unidad apuntamos a que desarrolles tres objetivos muy concretos. En primer lugar, que seas capaz de plantear agrupamientos adecuados en función de las necesidades del alumnado. En segundo término, que estés en condiciones de distribuir a los alumnos entre los grupos, de manera eficaz, tratando de aprovechar la diversidad para promover el proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, esperamos que puedas disponer el aula y a los estudiantes de cara a potenciar la eficacia de las dinámicas cooperativas. Para conseguir estos objetivos, a lo largo de la unidad abordaremos toda una serie de contenidos que hemos articulado sobre seis preguntas básicas, de las que derivan seis decisiones fundamentales. ¿Los agrupamientos que formarás serán homogéneos o heterogéneos? ¿Cuál será el tamaño de los grupos? ¿Durante cuánto tiempo trabajarán juntos los alumnos? ¿Cómo distribuirás a los estudiantes entre los distintos equipos? ¿Cómo dispondrás el aula? Y, por supuesto, ¿cómo colocarás a los alumnos y alumnos dentro de los grupos? Todo lo anterior se puede organizar a través del siguiente mapa, en el que las seis cuestiones que hemos presentado encuentran sentido dentro de un proceso en tres pasos. Elegir el tamaño del agrupamiento, formar grupos y acondicionar el aula. Utilizaremos esta estructura para organizar la unidad. Si te ha quedado claro lo que vamos a hacer en esta primera unidad del MOOC, te animamos a que nos acompañes y trabajes con nosotros. ¿Estás listo? Pongámonos manos a la obra.